La zapatilla ganadora y récord de la Spine Race, con 150 euros de precio de venta recomendado y un peso de 275 gramos, esta Innovate Rocklight 275 son las zapatillas más ligeras y más rápidas de la gama Rocklight. Bueno pues aquí la tenéis, la Rocklight 275 de la casa inglesa Innovate, como sabéis, una casa básicamente que nació destinada a lo que sería el Felcross, la carrera sobre hierba, sobre terrenos donde necesitamos que la zapatilla se clave sobre el terreno, terrenos muy grasos, terrenos muy hermosos, pero esta gama Rocklight que es una gama más multiterreno y esta 275 que es la zapatilla más ligera y seguramente la más rápida dentro de esta gama. Una zapatilla que está destinada para corredores más bien ligeros, ¿vale? Tenemos las 275, luego tenemos, por encima tenemos unas cuantas más que añaden más peso, pero que también añaden más sujeción. Como veis, esta zapatilla algo de sujeción sí que tiene, ¿vale? Tiene relativa estructura para tener 275 gramos y fijaos, toda esta zona media del pie con el adapter web, ¿vale? Todas estas termosellados que vienen a los cordones, vienen a tirar de esta zona, ¿vale? No pasa el cordón hasta abajo, pero sí que tira de esta especie de termosellados que hacen de nervios para dar más sujeción en la zona media del pie. 275 gramos que tampoco dan para mucho y es que fijaos, por ejemplo, zona del talón, todo y tener unos contrafuertes, alguna especie de chasis en la zona más trasera, pero fijaos cómo es una zapatilla más bien abables. Destinada a corredores, yo creo que de peso ligero, ¿vale? Si tenéis buena técnica podéis utilizarla, pero en principio es una zapatilla que flexa muy bien, como veis, y con esa sujeción destinada a corredores más bien ligeros. En cuanto a distancias, bueno, pues deciros que en principio es una zapatilla destinada a distancias más bien cortas, ¿vale? Yo la pondría sobre el medio maratón más o menos para corredores estándar. Si sois corredores ya más musculados o tenéis más buena técnica podéis estirarlas más. Y ahora me diréis, pero bueno, ¿cómo es posible que esta zapatilla sea la ganadora, el récord man mundial de la prueba de la Spin Race, una carrera de 430 kilómetros y me estés diciendo que es para para distancias cortas? Bueno, es que la Spin Race es una carrera un poco especial, ¿vale? Y también deciros que Hasmin Paris, la ganadora, también utilizó otro modelo, ¿vale? Que se lo iba combinando. Es una carrera un poco especial porque, lógicamente, no se corre toda la carrera, sino que se camina también muchos trozos, ¿vale? Deciros que tiene una flexibilidad muy buena, ¿vale? Fijaos, es una zapatilla no mucha estructura, 275 gramos, ¿vale? Pero flexa muy bien la zona delantera y es que está muy preparada para ello. Además, lleva aquí la línea de flexión, el Metaflex, ¿vale? Que favorece la flexión. 16 milímetros detrás, 8 milímetros delante, lo que hace un drop, una caída de atrás, delante de 8 milímetros, bastante drop. Y después, un compuesto en media suela, ¿vale? El Power Flow, aquí lo tenéis, fijaos, relativamente blando, un compuesto que, según la casa inglesa, garantiza más amortiguación y más respuesta, ¿vale? Un poco más lo que sería el EVA normal. Hay que decir que la horma es, dijéramos, estándar, ¿vale? Tengo aquí, fijaos, la plantilla, ¿vale? Aquí la tenéis, que es de un EVA más o menos normal, ¿vale? Y fijaos cómo es una horma más bien estándar. Esto es en cuanto a distancias de estas Rockline 275. Vamos ahora, en cuanto a dificultad de terreno y tipo de terreno, como os he avanzado antes, una zapatilla multiterreno, ¿vale? Y es que, fijaos, este taqueado bastante prominente, eso sí, los tacos sobresalen mucho, pero es una suela muy poblada de tacos, tanto en la zona delantera como en la zona trasera. Un taco bastante anárquico, así a priori, destinado más al agarre multireccional, o sea, agarre en cualquier dirección, ¿vale? Y aquí está el kit de la cuestión de esta zapatilla con la tecnología G-Grip, ¿vale? En la casa inglesa Innovate, que ya nos indica que esta suela es de grafeno, de un material que la casa inglesa está incorporando en sus, poco a poco, en sus modelos más top y es un material que ellos dicen que tiene mucha más adherencia, mucha más resistencia y también es un material más elástico, ¿vale? O sea que, atención, hemos probado ya algunos modelos de la casa inglesa Innovate con este material y nos han dado buenos resultados, por lo tanto, atención a este compuesto de grafeno en estas Rocklight 275 como una de las grandes novedades de esta zapatilla y una de las grandes cuestiones existenciales casi de esta zapatilla. Zapatilla, por lo tanto, multiterreno, bastante polivalente, taco muy prominente, pero eso sí, bastante poblado, buena flexión, como os digo, y en cuanto a dificultad el terreno, terrenos vamos a poner en esta versión 275 tendiendo a lo fácil, ¿vale? Pocas protecciones, como veis, tiene protecciones, pero no son muy contundentes, no hay mucha estructura, por lo tanto, si nos metemos por terrenos muy técnicos, a lo mejor la estabilidad del pie no es tan buena, así que, una zapatilla que va a preferir los terrenos no pisteros, pero sí, single tracks, los terrenos más bien fáciles. Bueno, pues aquí la tenéis, la Innovate 275 Rocklight 275, una zapatilla que ha incorporado en su suela el material grafeno, ¿vale? Uno de las grandes cualidades de esta zapatilla y que, a priori, va a ir bien, pero eso nosotros lo vamos a ver en la review, como siempre. Un zapatilla bastante polivalente, zapatilla para corredores ligeros y que buscan la zapatilla con buenas sensaciones, con muy buena atracción, una zapatilla para llevar a cualquier lado, una de esas que podemos tener como única, zapatilla, ya sería mucho, yo creo que siempre hay que tener varias, pero como única zapatilla en el armario. Nosotros, como siempre, la probaremos y os diremos qué tal funciona en vuestra página web, en trailrunreview.com. ¡Hasta la próxima!